Que me lleve al cielo tu repitación Que me cuna el beso de tu sol Sé que me prometí no venir de mal Sé que me prometí no venir de mal Que me sé cómo me sabían chamar Que me sé cómo me sabían chamar Pero es que la noche siento cómo me va Día a día en cuando la soledad Pero es que la noche siento cómo me va Día a día en cuando la soledad ¡Vamos! Sé que me prometí no venir de mal ¡Vamos!